¡Buenos a todos mis Cronobrothers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una partida en la que vamos a coachear esta escena Vamos a intentar ayudarla a mejorar, ¿vale? A ver dónde están sus errores Así que primero vamos a hablar un poquito de... del jugador, ¿vale? Dravnir ahora mismo está en plata 3, es main support y... Pues bueno, está un poquito atascado por lo que he visto Llevan a 200 partidas en plata y tiene un 45% win ratio Así que vamos a echarle un cable, ¿vale? Lo primero de todo que veo Tienes... o sea, cuando empieza una partida Hay 15 segundos en los que en esta zona de aquí Aparece una barrera, ¿vale? Eso es para que todo el mundo pueda compráis ahí a la vez Hay que intentar salir a minuto... o sea, a segundo 15, ¿vale? O sea, tenéis 15 segundos para hacerlo No salgáis a minuto 35 Porque al final, ¿qué pasa? Que mientras que vosotros estéis esperando y tal Si todo el equipo enemigo se junta y entra por aquí Os la puede liar, ¿vale? O sea, fijaos Este sale a minuto 40... a segundo 45 Esta a minuto... a segundo 50 ya todavía no ha salido Y esto todo está poco Esto hay que evitarlo, ¿vale? Mira, este sale ahora Esta sale también ahora La A se todavía no ha salido, ¿vale? O sea, hay que intentar salir al principio de la partida, ¿vale? Entonces Dejando eso de lado, ¿vale? Que es una cosa que... De verdad, o sea, es importante hacerlo Porque luego te vienen los invaders Y no llegas a enterarte, ¿vale? Pero, bueno En cuanto a runas, ¿vale? Está jugando con Glacial Está bien En Senna Support, ¿vale? Igual Senna no es el mejor pick para esta partida Porque tenéis un equipo full AD Y a lo mejor un tanque o incluso una P Os vendría bastante bien Pero, bueno Tampoco está mal, ¿vale? Lo que... Lo que sí que yo cambiaría en esta partida Sería el Ignite, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú ahora mismo En esta partida Te juegas un Exhaust Y... Y a Queen Prácticamente no existe Porque es un campeón Que sí que es cierto Que es una de carry ¿Vale? Pero que... Que realmente lo voy a parar un segundo ¿Vale? Porque es una de carry Pero tiene muchísimo bursteo Tú ya tienes un Exhaust Y es que la revientas Y teniendo en cuenta Que vais contra una Caitlyn Y un Veigar Tampoco vais a poder Hacer all-ins fácilmente Porque tienen muchísimo rango Con tanto con la... Con la E de Veigar Como con el rango de auto-attack De Caitlyn Y a lo mejor a lo mucho Vais a poder pokear, ¿vale? Pero no vais a poder Hacer un all-in fuerte En el que realmente Ignite os vaya a valer la pena ¿Vale? Yo creo que Exhaust Será bastante mejor ¿Vale? Aquí Os convendría tomar La prioridad de la línea ¿Vale? Porque ya que no tenéis Que dar pull Por lo menos Intentar tomar la prioridad Y... Vale, aquí Aquí no te tienes Que poner a rotar ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tú ahora mismo rotas Es que vas a perder La experiencia De los tres primeros mele De hecho Efectivamente Has perdido la experiencia De los tres primeros mele Se le lleva la A en solitario Pero realmente Tú aquí pierdes mucha experiencia Tú no te puedes ir Ahí en este momento ¿Vale? Además de que Este ward Aquí tampoco va a valer demasiado Porque Rammus generalmente A nivel 2 No va a gankear ¿Vale? Y tú sabes Vosotros sabéis Que ha empezado en el blue ¿Vale? Porque la botlane Ha llegado más tarde Entonces Rammus no va a gankear A nivel 2 Porque Rammus A nivel 1 Empieza con la W Y a nivel 2 Se sube la Q Es muy difícil Que ganke con el taunt Entonces Este trinket Te lo tienes que ahorrar Y lo tienes que poner Por línea Para molestar a Veigar Y que no os moleste A vosotros ¿Vale? ¿Vale? O sea Vale Aquí coges Quintas cogerla a esta Bueno te hacen un poquito De pokeo Pero bueno Tampoco pasa nada Vamos a ver ¿Qué tal? Vale Una buena Q Coges el alma Te curas Y además Haces un poquito De daño a Caitlyn ¿Vale? Vamos a ver Pongo la cámara fija Pero ya te digo O sea Lo de la experiencia Si que es importante Porque al final El nivel 2 Conseguir el nivel 2 Es muy muy importante Sobre todo teniendo en cuenta Que en bot Pues sois dos personas Y tomarlo antes Que la botlane enemiga Es bastante Bastante top O sea Bastante importante ¿Vale? Fíjate O sea Ahora mismo Este ward No te vale Para prácticamente nada Rammus Como era obvio No va a ankear Fijaos como está Está muy tocado ¿Vale? Y aquí Os vendría muy bien Un ward ahora mismo ¿Vale? Pero lo tenéis aquí Lo has gastado aquí ¿Vale? Entonces ya dependes De que la A se lo ponga ¿Vale? No sé si estás siendo Premade con la A o no Pero Hombre Vale Ahí muy bien Con la Q Muy bien tirada Haces daño a Caitlyn Y también curas a A Genial ¿Vale? Ahora Esta wave Realmente Si la podéis Frisear Empujándola un poquito Hacia arriba Genial Si no Porque os zonean Pues bueno Que vaya hacia la torre Y ya está No pasa nada ¿Vale? Vale Tú aquí Pues bueno Tienes que ir con cuidadito ¿Vale? Pero Pero bien Porque saca Farmeo la A se Realmente Aquí tienes que intentar Echarle un cable A la A se Farmeando ¿Vale? Porque tienes que entender Que ¿Ves? Este minion Por ejemplo Si le hubiese pegado Un básico Este que ha muerto aquí Ella le podría haber pegado Otro Y se lo habría llevado ¿Vale? Cuando acaban de empezar la partida No tienen suficiente De como para farmear Muchos minions Entonces Si tú le echas un cable ¿Vale? Pues mejor que mejor Mira Si tú a este Le llegas a pegar un básico Antes Ese básico de la A se Se lo lleva Pero en cambio Se lo lleva la torre ¿Vale? Tienes que intentar Ser un poquito más proactivo A la hora de ayudar a tu carry Con los minions ¿Vale? Pero bueno Está bien Por ahora no vais mal ¿Vale? Te tira la jaula Pero bueno Tampoco es el fin del mundo Tiras ahí la W Pero bien Bien O sea Realmente No es mala No es mala línea La que podéis llegar a tener ¿Vale? Pero tenéis que Guardar las distancias Y tenéis que tener Mucho cuidado Con ese tipo de cositas ¿Vale? Fallos que te he visto Pues ya te digo Yo creo que esta era partida De exhaust Yo creo que Que habría ido bastante bien No haber perdido La experiencia De estos tres primeros míos Pero bueno Tampoco es el fin del mundo ¿Vale? Son cosas que Se pueden mejorar Fácilmente ¿Vale? Aquí recibes un poquito De daño Por culpa de la E De Veigar Pero bueno Está bien Te gastas una poción ¿Vale? Te gastas la última poción Y te curas ¿Vale? Y además tienes bastante mana Así que puedes seguir curando Con la Q Así que Así que bien Veigar se está quedando sin mana También Así que en verdad Bien Bien O sea Esto Esto va Va bien la línea Por ahora ¿Vale? Vamos a dar A ver que viene 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 G Vamos a ver ¿Qué haces? Te vas con él Vale Muy bien Vale Esto es interesante Lo de la E De aquí De escena Es interesante Porque podéis hacer Un gankeo Bastante Bastante bueno Fíjate Muy bien Hay el G que creo que se equivoca Tirando la W Pero muy bien Una muy buena W Forzáis ahí El 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 Yo creo que El Ignite Sobraba De hecho yo creo que Con Exhaust Habríais matado ¿Vale? Porque Habría podido pegar Bastante más G Pero bueno Está bien Muy buen movimiento El que has hecho por aquí Con la E Porque No han No han No han podido ver Tampoco que venía Que venía allí Y ha sido un gankeo Has apoyado el gankeo De una forma muy buena ¿Vale? Eso está bastante interesante Ahora En esta situación ¿Qué os interesa? Pusear esto Cuanto antes Y iba De hecho creo que os interesa Farmear una wave más Vamos a ver Efectivamente Os interesa farmear una wave más Porque Ya la farmearía La farmearía porque La A se puede llevarse Fíjate En esa calle de 300 de oro ¿Vale? La A se puede llevarse El espadón Y puede ser interesante ¿Vale? Que se lo haga De hecho la Caitlyn También está muy tocada Aquí tú tienes que Castigarla Efectivamente Muy bien hecho ¿Vale? Y esto yo Ahora sí que habría que Intentar pusearlo rápido ¿Vale? Porque la A se También va a vaquear Después de esto Y Y si lo farmea Todo la A se O sea perdón La Caitlyn También va a vaquear Y si lo farmea Todo la A se Ese gordete Lo tiene que haber farmeado Pero bueno Aquí que tengan cuidado Veigar Porque realmente En un 2 para 2 ganáis De sobra además O sea Ahora mismo Hay mucha diferencia Porque la Caitlyn Prácticamente no puede aportar nada No tiene maná No tiene vida Vale aquí Ojito Aquí estás overextendiendo ¿Vale? Porque Esta E que tú has tirado Y este básico Te sobran Tienes aquí un ward ¿Vale? Y Estás viendo entrar a Rammus ¿Vale? O sea ¿Ves? ¿Ves? Te sigues dando pasos hacia delante ¿Vale? Vale bueno Aquí tienes suerte de que Rammus La ha cagado bastante Dándole con la cual los minions Pero Esos pasitos que has dado Te han podido costar la vida Bueno Aquí veigar que casi se muere Contra los minions Pero Entiendes ¿No? Lo que quiero decir O sea ahí Si reaccionas un poquito antes Mejor porque Tienes que jugar en base a la visión No vale con poner visión simplemente Y luego ignorarla Hay que jugar en base a la visión Y Rammus es un campeón que Pues Tiene buenos gankeos en early game Porque con la Q y tal Pues Recorre Largas distancias muy rápido ¿Vale? Así que hay que tener cuidadito Con esas cosas Esta wave Hay que empujarla Rapidísimo ¿Vale? De hecho tú tendrías que estar ayudando ¿Vale? Efectivamente Lo haces muy bien Le ayudas a pusear la wave Y Hay que vaquear Del tirón ¿Vale? Pillas el alma ¿Vale? Y aquí ya ¡Pum! Para base ¿Vale? Vale muy bien Vaqueáis los dos Genial ¿Vale? Además de que es Oleada de millón de cañón Yo siempre lo he explicado ¿Vale? Que siempre que vaqueáis Vaqueáis en oleada de millón de cañón Porque No vais a perder prácticamente Nada de wave ¿Vale? Vamos a darle aquí un poquito De velocidad ¿Vale? Y vais a ver como aquí Ase y Caitlyn van a perder prácticamente Lo mismo Fijaos Ella La Caitlyn aquí Farmea Farmea esta wave Vosotros vais a perder el millón de cañón ¿Vale? Pero A cambio Fíjate la pedazo de wave Que vais a farmear aquí ¿Vale? Aquí Veigar muere Pues escúchame Si Veigar muere En cuanto que Aetlyn mata a estos dos minions Toda esta pedazo de wave Que tenéis aquí La frisheáis aquí delante ¿Eh? Y que Aetlyn no puede farmear Porque tú solo La zoneas ¿Vale? O sea Esto tenéis que Tanquearlo Esto tenéis que tanquearlo Un poquito O llevándolos hacia aquí arriba O tanqueándolos Entrando y saliendo de este bus Pero esto tenéis que tanquearlo No podéis dejar que llegue a torre Y de hecho si llega a torre Va a llegar a torre Esto es un fallo muy gordo ¿Eh? Porque Ahora mismo Veigar está muerto Esta tía está sola Fíjate a donde se tiene que ir Porque es que Ahora mismo ya dice Bueno no puedo farmear Porque estoy dos contra uno Si esta wave La tanqueáis Y la frisheáis aquí ¿Vale? Hay 7 minions de diferencia ¿Vale? Más lo que se haga aquí A lo mejor hay unos 13 minions ¿Vale? Pero Esto Estos 13 minions Si aquí frisheáis La Caitlyn Pierde esta wave Y la siguiente ¿Vale? Y eso ya son Unos 20 minions 20-25 minions 25 minions En fase de líneas De diferencia es mucho ¿Eh? Aquí en cambio Fijaos O sea No vais a frishear esto ¿Vale? Aquí se empieza a hacer Un slow push Hacia la Hacia la Caitlyn Y no va a perder Prácticamente nada Esta wave Que la tendría que haber perdido Entera Junto a la siguiente La va a poder farmear A lo mejor va a perder Un minion O sea Para que Para que os fijéis De la diferencia Que hay De hacer un frisheo Cuando toca ¿Eh? Fijaos Ha perdido ¿Qué ha perdido? Un minion de melee Y podría haber perdido Dos oleadas ¿Veis? Ahora le llegan los minions aquí Y los farmea tranquilamente ¿Vale? O sea Eso ahí es un fallo ¿Vale? Es un fallo bastante gordo Porque Podría haber habido Una diferencia bastante grande Aquí rotáis ¿Vale? Está guay Este Empezar aquí el dragón Es un poco arriesgado ¿Vale? Sobre todo porque Nocturne está aquí entrando Habéis visto la Caitlyn No sabéis dónde está Rammus Y está lejos Y está lejos ¿Vale? Entonces Y no tiene smite O sea que Ojito Porque igual No es la mejor De las situaciones ¿Vale? El smite Por eso te va a volver Pero aquí tenéis que tener cuidado ¿Eh? Que aquí la podéis llegar a alegar Vamos a darle un poquito De velocidad A esto Es que encima tenéis Aquí a la Caitlyn O sea perdón Al Nocturne pegándose Hacéis el dragón ¿Vale? Pero aquí instantáneamente Tenéis que ir para atrás ¿Eh? Fíjate Caitlyn tira la R Aquí tenemos a Veigar Zoneando Y por aquí tenemos A Queen Que iba a morir Pero ya no va a morir Porque tiene aquí a Rammus Entonces aquí tenéis que vender A Nocturne E iros para atrás Lejísimo ¿Vale? Porque si no vais a morir todos ¿Vale? Ace R de Ace muy mala Porque aquí No va a apretar prácticamente nada Y fíjate que claro Aquí ¡Uf! ¡Uh! Muy buena Q Ahí prácticamente ¡Ah! Digo la salvas La W también es muy buena Yo creo que igual no te salvas Porque hay un Rammus Pero Pero bueno En ese sentido La has jugado bien Había estado bien Que os hubiese sido para atrás antes Pero está Ha estado bien jugada Mecánicamente ahí Han sido una cura inteligente Ha sido Un enrotamiento bastante bueno También Y Y ya os digo Pero realmente O sea Lo digo en serio Si aquí llegáis a aficiar Toda esta wave Ahora mismo Estos 13 minions Serían 25 26 O incluso más ¿Vale? Y 3 minions O sea 13 minions Entre 13 y 15 minions Es para que os hagáis la idea El oro Queda una kill O sea que O sea de hecho Fijaos que Ahora mismo Ase Saca 8 minions Pero Caitlyn Tiene una kill Y una asistencia Y vamos a ver el oro Que hay en total ¿Vale? 2.665 A unos 3.100 ¿Vale? ¿Por qué? Porque Una kill Son unos 13 minions Hay 8 minions De diferencia ¿Vale? O sea que hay un poquito A favor de Caitlyn Más la asistencia Pues ahí Ahí se te van Esos 200 300 de oro ¿Vale? En eso Y en la Y en la placa Claro Ya una placa aquí Vamos a ver Voy a darle para atrás Que no me he enterado muy bien De este ganco Del G Y hay que verlo bien ¿Vale? Vale G entra No hay visión Por parte del equipo rojo Eso está guay Pero Aquí tu posicionamiento Ojito ¿Eh? Porque Está guay Hacen un link Sobre Caitlyn Pero tienes a este amigo Aquí Que este amigo Tiene Ignite Y Y te puede burstear Tiene R ¿Vale? Aunque aquí no lo No lo parezca Por eso un bug del espectador Y efectivamente Te van a matar Efectivamente Te van a matar Aquí En vez de ir a por la Caitlyn Si os dais la vuelta Y vais a por Veigar Veigar muere Porque Veigar No podía escapar Prácticamente Estaba súper adelantado Y lo matáis 100% ¿Vale? Aquí yo creo que Que os equivocáis Porque ¿Cómo decirlo? Si Teniendo en cuenta Que es un Veigar O sea Si fuese yo Que es una Soraka Una Llana Pues bueno No te va a burstear ¿No? Pero siendo un Veigar Amigo Hay que tener cuidado Que Veigar Hace mucha pupa ¿Eh? Vamos a seguir Dándole aquí caña ¿Vale? Ya llevamos unos 14 minutitos de vídeo Así que Así que vamos bien Vamos más o menos Por la mitad del vídeo Voy a darle un poquito Más de velocidad A esto Vale Está bien Esto aquí Si en vez de pusear Zoneas Y te pones a jugar Un poquito más adelantado ¿Vale? Que tenéis Mucha visión O sea Tenéis aquí un ward Tenéis aquí otro O sea Sabéis que Ramus está arriba Además Si aquí empiezas a jugar Un poquito más agresivo ¿Vale? Porque además Veigar no tiene R Podéis pokear bastante A la Caitlyn Y es lo que tenéis que hacer De hecho Es pokear a la Caitlyn ¿Vale? Porque tiene media vida Tiene medio mana Y aquí esto se castiga Además de que tienes que tener en cuenta Que tú tienes que pokear con Senna ¿Vale? Porque la forma de conseguir almas con Senna No solamente es consiguiendo la de los minions Y también pegando al enemigo ¿Vale? Pegas dos Dos básicos o habilidades Y consigues un alma ¿Vale? Eso es El básico de Senna ¿Vale? Vale Bueno Aquí Así se viene un poquito arriba No le das No le puedes dar cobertura Eso habría que haberlo tanqueado ¿Vale? Porque Si no lo tanqueas ¿Qué problema hay? Que ahora Esta chica tiene que Bueno Esta chica Este chico Tiene que pokear Porque está a rango de la R De De Veigar Y pokear implica perder esta voz entera ¿Vale? Entonces Eso sí que habría que haberlo Eh Tanqueado ¿Vale? Pero bueno No pasa nada ¿Vale? Sigues aquí Van a llevarse además una plaquita O sea Lleno solamente el oro Fíjate que lleno solamente el oro Que 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 pierde Asi Sino también el que ganan ellos ¿Vale? Eso hay que tener Eso hay que tener cuidado ¿Vale? Eh Vamos a darle un poquito Más de move speed ¿Vale? Tú aquí ya tienes la R ¿Vale? El nivel 6 Muy bien Tienes los dos summoners Esto lo va a farmear La Asi La siguiente wave hay que pusearla Rápidamente ¿Vale? Ahí no ha farmeado el gordo Creo Pero bueno Tampoco es culpa tuya Que no lo farme ahí Esta wave hay que pusearla Efectivamente Lo hace muy bien Muy bien Aquí ayudándole a pusear Es lo que hay que hacer ¿Vale? Para que la Asi pierda Esta wave Y aquí no vais a poder sacar Vale Aquí vamos a ver Aquí deberíais poder matar Aquí problemático Estás en un lío Buen flash Buen flash Te posicionas detrás de Nocturne Y aquí tienes que irte para atrás No puedes seguir por aquí Porque no tienes vida Y la tía esta te puede matar ¿Vale? Nocturne mata a Rammus Tú te vas bien para atrás Entra ella hoy Esta tía debería estar muerta A no ser que salte este muro Nah, esta tía está muerta ¿Cómo no? Espérate ¡Ay! El G Que liada del G tú Vale Pero acaba matando Vale, genial Genial, genial, genial Aquí Error de posicionamiento De la Asi ¿Vale? Pero bueno Tú tampoco podías haberlo hecho Excesivamente mejor ¿Vale? O sea No es error tuyo Sabes que ya muera Y de hecho te reposicionas bien Con el flash y tal O sea que bien Aquí esto lo deberíais poder luchar ¿Vale? Este dragón debería ser vuestro De hecho Entra muy rápido Aquí el Rammus Este Rammus ¿Vale? En buen smite Por parte de G Rammus que además ha entrado sin smite Creo O sea Aquí Bien, bien Buena R de parte de Nocturne Está bien O sea Está bien jugado aquí Eh Y aquí ojito Uf Aquí Te metes donde no te llaman No tienes visión de estar busto ¿Vale? Y Y tus compañeros no pueden hacer follow up tan rápido ¿Vale? Si te has dado cuenta Pues te has metido aquí un poquito solo Uh Que bien jugado por parte de Seth Aquí Aquí van a morir los dos Aquí va a ser el problema del face check ¿No? El clásico face check De decir Bueno Tengo mis compañeros por aquí arriba Si viene alguien Pues me va a ayudar ¿Qué pasa? Que es una queen La queen además va algo fideada Entonces Te matan Te matan porque Queen hace muchísimo daño O sea Tiene un bursteo muy elevado ¿Vale? Vale Vuelves otra vez para línea Eh Aquí hay una cosa que no entiendo de tu build Que por cierto Eh Llevas ya 680 del ítem de support Y no has comprado las lentes ¿Vale? Esto A los 500 hay que comprarlo ¿Vale? A mi por ejemplo me pasa mucho Que llego a los 500 A los 500 Y no cambio el trinket ¿Vale? Por el trinket rojo Pero claro Yo no soy main support A mi se me olvida Tu si quieres main support Entonces A los 500 Tienes que acordarte si o si De cambiar el trinket Porque este trinket Con el ítem de support ya mejorado No te vale para nada ¿Vale? Eh Otra cosa que no entiendo De la build ¿Por qué la llamada del verdugo? La llamada del verdugo Es un ítem que generalmente Se suele hacer cuando tienes A A campeones enemigos Que te dan problemas A nivel de curaciones ¿No? Un Vladimir Un mundo ¿Vale? Pero en esta partida ¿Sabes? No No hay nadie que se vaya a curar No hay nadie que esté haciéndose Life Steel ¿Vale? Si tienen 2 AD Carry Pero No tienen Life Steel No tienen la Sanguinaria No tienen la Ojo del Rey No se van a curar ¿Vale? Así que Aquí El Grial es buena opción Porque tenéis 5 ADs Ya ¿Vale? O sea que es buena opción Para curar un poquito más Pero Pero la llamada del verdugo No es buena opción ¿Vale? La llamada del verdugo Aquí sí que es Mejorable Eh Vale Aquí está Giliándola un poquillo Por aquí arriba Giese tiene que ir para atrás Porque os vienen 4 Y Nocturne está muy alejado Así que Eso Eh Vale Vamos a seguir un poquito por aquí ¿Vale? Vamos a darle un poquito más De velocidad Este tío va a morir Efectivamente Y aquí os tenéis que ir para atrás Porque tampoco podéis aportar mucho más ¿Vale? O sea en esta situación Sin un Sin un tanque Es muy difícil Porque Tiene mucho daño Tiene mucho burceo también Y Y claro Entre Entre unas y otras No podéis No tenéis potencial para Para lucharlo Porque Os para todo el daño El El Ramus En estos momentos de la partida Aquí fíjate De Que hubieseis podido romper La línea En el friseo aquel Que podíais haber hecho Y Podríais estar sacando Muchísima ventaja Al que os saquen Tirando a la torre Ellos primero O sea Fíjate O sea lo importante Que es un Un simple error O El desconocimiento ¿No? Por parte de De que hacer en esas situaciones Eh Ha tenido bastante impacto En la partida Vamos a darle aquí Un poquitín De velocidad ¿Vale? Sales aquí de línea Te vas hacia top Ajá Aquí bueno Está bien Es una buena rotación ¿Vale? Y ahí de apoyar Tu jungla Porque el ase Debería ser capaz De poder farmear en bot Hay que tener cuidado Si Eso sí Por parte del ase De que no tiene De que no tiene minions Eso no tiene torre Perdón Pero Pero está bien Está bien Es una buena rotación Aquí sacáis el heraldo ¿Vale? El heraldo este A ver El segundo heraldo No es tan útil Como el primero ¿Vale? Porque el primero Sí que está guay Porque te permite Utilizar placas Acaba de flashear Madre Eh El segundo El primer heraldo Pues te permite Sacar placas El segundo no ¿Vale? Una buena W Ahí por tu parte Pero Pero bueno Tampoco Tampoco está bien Más hacerse el heraldo ¿Vale? Estaría guay Que lo utilizaseis Para tirar una tier 2 ¿Vale? O sea O esta torre de aquí O esta de aquí Porque esta ya va a caer ahora Y esta Si no Bueno, no va a caer ahora Porque la van a matar a Ace Porque estaba extendiendo Pero Debería caer dentro de poco Y Y eso Vamos a darle aquí Un poquitín más de move speed ¿Vale? Eh Aquí estás limpiando visión ¿Vale? Genial Hay que cambiar el trinket ¿Vale? O sea De verdad Minuto 20 Hay que cambiarlo ya Eh Yo entiendo que eso Sí ¿Vale? Tiras aquí una R Para dar un poquito de cobertura Si no fueses main support Pues Lo entendería O sea A mí me pasa De no cambiarme el trinket Porque se me olvida Pero Si eres main support Tienes que Estar al loro de esas cosas Porque es importante ¿Vale? Aquí molestas un poquito Aquí Ojito Porque esto lo podéis ganar ¿Vale? De hecho Ace ¿Vale? Bien Acaba sobreviviendo la Ace Le has tirado una buena cura ahí Genial Y esto Y esto es free Free dragón Eh La Ace aquí va a morir Pero bueno Skill para En principio debía ser kill para Y Y G se está afiliando mucho O sea Y ahora mismo Se puede hacer la partida el solo ¿Vale? Al final escapa Pero bueno Eh Estáis guay en la partida ¿Vale? Chicos Estáis Estáis bien Estáis bien El heraldo este no es bueno Para mí no es bueno ¿Vale? Porque yo creo que Si os dais la vuelta Y limpiáis esta wave Luego tiráis esto a básicos Y no gastáis un heraldo En tirar 700 de vida 1300 de vida A una torre Que esto pues En nada lo tiráis ¿Vale? Es una lástima Gastar el heraldo en esto Además de que creo que Todavía le quedaba bastante tiempo De heraldo a A G ¿Vale? Este heraldo no es bueno Pero bueno No es cosa tuya realmente O sea es cosa de G ¿Vale? Que es el que lo ha utilizado Pero bueno G aquí Que se anda con ojo ¿Vale? Porque Está fideado Pero Caitlyn Veigar Queen Y Rammus Y encima estos dos Corren Que se las pelan ¿Vale? O sea aquí estáis metiendo Un overextend Bastante guapo De hecho Vais a morir los dos 100% Hay que morir los dos ¿Veis? Te mueres tú Y ahora se muere G Hay suerte de que no hay dragón De que no tienen torne en bot De que no pueden sacar demasiado A raíz de esta kill Pero claro Esto Hay que intentar evitarlo ¿Vale? Si G se mete ahí En modo suicida Pues le dejas Es decir Hay veces que Si No merece la pena suicidarse Si no vas a conseguir nada a cambio Probablemente esto Pues fuese idea de G ¿No? Pero Tampoco le puede seguir Hasta al fin del mundo ¿Vale? Pero está Está bien O sea tampoco es Mala partida Ya te he dicho O sea he visto cosas guays He visto muchos errores Si que es cierto que he visto muchos errores Que realmente si los corrigieses Eh Mira fíjate Otra vez sabes de base Y no cambias el trinket Eh Esas cositas ¿Vale? Al final La visión es importante En la partida ¿Vale? Pero bueno Eh Yo te digo O sea si corriges los errorcillos Que te voy diciendo Que no son errores de bulto No es en plan Bueno es que te has suicidado en este punto O Es que lo has hecho fatal No 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 O sea Son errores pequeños Si los corriges Eh De un error pequeño Otro error pequeño Otro error pequeño Al final se hace una montaña Y es un cambio sustancial A la hora de jugar ¿Vale? O sea se nota mucho ¿Vale? Eh Segundo ítem Bueno tercer ítem Realmente recordatorio letal Este ítem No vale para nada En esta partida Te habría Vario bastante más El umbral glaive El Creo que se llama Daga umbría O cuchilla umbría O algo así Es el ítem que Que te da Que te permite ver Wards ¿Vale? Ese ítem Si que habría merecido La pena en esta partida El recordatorio letal No vale para nada Porque Eh Es que no se curan Es que Nadie del equipo enemigo Se va a curar Nadie tiene Leif Steel Nadie tiene una habilidad Que le cure No hay un mundo No hay un Vladimir No es buen ítem Para hacerse eso Si realmente lo que quieres Es un poquito De penetración de armadura Hay mejor ítem Antes que el recordatorio letal Que te da esto Pues el Lord Dominic Es mejor Pero bueno Porque al final Estás desaprovechando Completamente La pasiva De las heridas graves Vale Muy bien Muy bien aquí Muy bien tu cover También Aquí limpia O sea Y aquí Friega Friega el suelo Con los enemigos Completamente De hecho fíjate Madre mía Aquí como va Muy bien Muy bien Y con la zona al lado Pues más aún Es buena combinación Aquí es el al lado O sea Es una short de gratis Lógicamente Ha sido una buena teamfight La que habéis hecho Has dado buen kill Vale Lo he estado viendo Que iba un poquito rápido Lo he visto Vale Y aquí bueno Aquí es simplemente Backear E intentar abrir La base enemiga Por lo menos tirar Las dos torretas De tier 2 Vale De las side lanes Y hombre Si abrís un Un inhibidor genial Vale Vale Vamos a ver un poquito Por aquí Vamos a darle Un poquito más De velocidad Vale Y Y muy bien Es que ahora mismo Fíjate que La única Si tú ahora mismo aquí Llevas Llevas exhaust El equipo enemigo No puede hacer prácticamente nada Porque la única condición De victoria Que tiene en este punto De la partida Es la queen Que es la única Que va fideada Si tú llevas un exhaust No hace nada En teamfight Porque Si te fijas O sea G va como una Vamos es que Fíjate Fíjate Es que le da todo igual O sea G va en modo smurfing Total Y ya hoy Pese a que va a 0-2 Le saca 80 minions A SEP O sea Va muy fideada Aunque no lo parezca Y Y Nasus O sea Y Nocturne También ha sacado uno de kills Realmente Si 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 se Digamos Bloquea Si se Neutraliza A la queen La partida está ganadísima Vale Aquí te va a matar Probablemente la queen Vale Igual Ha sobreexcedido un poquito Pero bueno Tampoco Hay que ser coquilloso Con estas cosas Vale Es una queen Al final la queen Pues se mueve muy rápido Por el mapa Con la R y tal Y no siempre es fácil Salir de ciertas situaciones Vale 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 Pero está guay Buah esta tía Fíjate Fíjate Madre mía Casi se hace la otra También Vale Aquí Vamos a esperar un poquito A que revivas Vale Y Fíjate Todavía Minuto 27 No has cambiado el trinket Cada vez que te saca Que te voy a salir de base Sin el trinket Rojo Te lo voy a decir No sé si al final de la partida Acabarás cambiando Pero Hay que hacerlo Vale Antes de nada Acabo de verlo Vale Nunca Nunca Y este sí que es un error Muy de bulto Vale Este sí que es un error Que no debes hacer Nunca jamás Nunca te hagas La lágrima A minuto 28 De la partida Si no te haces la lágrima De primer ítem No te la hagas Y tú me dirás ¿Por qué? Hombre Me da maná y tal Y es buen ítem en cena Es buen ítem en cena Pero ¿Qué tiene la lágrima? Que hay que cargarla A minuto 28 No te va a dar tiempo A llegar a los 750 La lágrima es un ítem Que es malo Es un ítem muy malo Porque te da solamente maná No te da estadísticas buenas Lo bueno que tiene la lágrima Es que una vez Que la termines en la manamune Y la cargas entera Y la conviertes en la muramana Que es lo que te potencia Los básicos y tal Es un ítem buenísimo Pero si no llegas a cargar Nunca la lágrima No te merece la pena Es gastar 850 de oro en nada ¿Sabes? En tirarlo a la basura Prácticamente O sea Y de hecho Lo he visto bastante En tu perfil Que te sueles hacer mucho La lágrima de cuarto ítem Nunca jamás te la hagas De cuarto ítem Si no te la haces De primer ítem No te la hagas Y lo digo completamente en serio O sea No es por echar la bronca Y nada Es que Hay 40.000 opciones mejores Porque la lágrima De este minuto de la partida Es tirar el dinero Completamente ¿Vale? Ahora que ya hemos dejado eso Que ya te he explicado eso ¿Vale? Vamos a seguir Vamos a seguir con la partida ¿Vale? Yo creo que ya prácticamente Lo hemos visto todo ¿Vale? Voy a ver la última La última teamfight Y Y hemos visto muchos fallos ¿Vale? Lo de Pues el early El nivel 1 Que has fallado los minions Que te has quedado sin la experiencia De los minions de melee Por ir a poner un ward El Ramos aquí O sea El G aquí Los limpia todos Lo del trinket Sobre todo El trinket es muy importante En un support Cambiarlo Cuando mejoras El objeto de support Y obtienes los wards automáticos Y Y más cositas que hay por ahí Lo de la lágrima Lo del exhaust Yo creo que es una partida De exhaust Esta claramente ¿Vale? Pero bueno Está bien O sea Estos vídeos son para aprender Realmente No es para echar la bronca ¿Vale? O sea Realmente todos podemos aprender De estos errores ¿Vale? O sea No es solamente tú Estoy seguro de que hay mucha gente Que también comete este tipo de De errores ¿Vale? Así que Ahora sí Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Que ya se ha alargado bastante Porque Yo creo que ha quedado Un buen 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 vídeo Y Poquito más chicos Si os ha gustado la partida Dadle pulgar arriba Compartidlo con vuestros amigos Y ya sabéis Que si dais al botón De suscribirse Me ha llegado un montonazo a crecer Así que nada chicos Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!